Dicen que en el pueblo hay, hay una vía en bendita que se llama Cantelaria y reina desde su hermita que se llama Cantelaria y reina desde su hermita que se llama Cantelaria patrona de Cormená, patrona de Cormená alúmbrame con tu mirada y ayúdame a caminar Desde Canarias viniste, marinero te trajeron marinero te trajeron, desde Canarias viniste marinero te trajeron, desde Canarias viniste marinero te trajeron marinero te trajeron, para que fueras la reina de todos los tinajeros que se llama Cantelaria patrona de Cormená, patrona de Cormená alúmbrame con tu mirada y ayúdame a caminar a primero de febrero el alma se me estremece el alma se me estremece el alma se me estremece abre tu cara bonita mientras el ojo me estremece A la escutara bonita, mientras lo que temece Que se llama Cancelaria, patrona de Cormená, patrona de Cormená Alúmbrame con tu mirada y ayúdame a caminar Cuando baja de tu ermita la grima va derramando La grima va derramando Cuando baja de tu ermita la grima va derramando La grima va derramando Porque la gente se edita Cuando haya lujo me queda Uno pa' la cocinera Y este que tengo aquí Topatito, patito, patito La barriguita la tengo vacía Y el pinto de la tierra Por un poco, por un poco 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 Por un poco, soy bellegeno Y me dice la vecina ¡Paco! ¡Esa fue la más buena! ¡Esa fue la más buena! Quédeme y dame tu beso amor Quédeme que de celos muero yo Llévame por las calles del amor Llévame, lléreme Lléname mi corazón Que no sé que de vacío Que sin tu beso y sin tu amor Me encuentro loco perdido Cuando te veo pasar La esquina de mi pueblo Siento que cruzan tus ojos y tu mirar Con tu carita de cielo Quédeme y dame tu beso amor Quédeme que de celos muero yo Llévame por las calles del amor Llévame, lléreme Quédeme y dame tu beso amor Quédeme que de celos muero yo Llévame por las calles del amor Llévame, lléreme Cuando te veo pasar La esquina de mi pueblo Un romero le cantaba Agarrao a la carreta Un romero le cantaba Agarrao a la carreta Un romero le cantaba Un romero le cantaba Con suelo de campesino Yo te llevo por bandera Llévame por tu camino Quédeme y dame la carreta A paso de bueyes San Isidro camina Mirando al cielo Música Quédeme y dame la carreta Quédeme y dame la carreta Quédeme y dame la carreta Como cualquier peregrino, quiero cumplir mi promesa, como cualquier peregrino, y cruzará aquel sendero, que me lleve a tu destino, y cruzará aquel sendero, que me lleve a tu destino. Rocío, yo solo pienso en Rocío, que pronto te podré ver, y tenga el corazón mío, bajo tu planta otra vez. Quiero sentirme Romero, y a la luz de la candela, y a la luz de la candela. Quiero sentirme Romero, y a la luz de la candela, y a la luz de la candela, y a la luz de la candela. Y cantar por Sevillana, y hasta que vivo no pueda, y cantar por Sevillana, y hasta que vivo no pueda. Rocío, yo solo pienso en Rocío...